Juan Pablo Ventes, felicitaciones Paul Eman de la clase 1 ¿Sensaciones de lo que ha sido esta clasificación para vos? ¿Qué tal? Muchas gracias La verdad que fue una buena clasificación Pudimos redondear la vuelta Salió redondita Pudimos agarrar succión Y bueno, después todo el resto del circuito hicimos bien redondo Pudimos agarrar una buena vuelta La verdad que, bueno, ahora la primera Paul Así que a disfrutar y bueno Hacer una buena serie para mañana alargar adelante Más allá de lo que comentabas De lo que fue la vuelta en general ¿Cuál fue el mejor sector que transita el FIAD 1? El sector de la tranquera Ahí es donde mejor transita Ayer teníamos un problema Si nos sabíamos si éramos en tercera o en cuarta Y bueno, ahí estuvo el error Y bueno, hoy corregimos ese y salió la vuelta Más allá del resultado en sí Es un poco la confirmación de La suma de resultados parciales que se vienen logrando A lo largo del año ¿Cuál crees que ha sido tal vez La clave para redondear este resultado final Aquí en Río Cuarto? La clave fue ser constante toda la fecha Y bueno, por suerte Acá en Río Cuarto me cae muy bien Así que sabíamos que íbamos a andar La vez pasada en Río Cuarto teníamos para estar adelante Bueno, tuvimos una mala suerte Pero bueno, ahora creo que vamos a cortar esa mala racha Este fin de... ¿Algún cambio de cara a lo que van a hacer las series? ¿Pensando en la exigencia de las seis vueltas? No, el auto está bien Lo exigimos y la verdad que se porta muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!